¿Cuál crees que es la favorita para ganar el mundial, a tu entender? Las grandes favoritas de siempre, obviamente se encuentran Brasil, se encuentra Argentina y también tenemos ahí la posibilidad de España, ¿no? Si tuvieras que apostar por una, ¿a cuál elegirías? De todas esas. A Brasil, creo que la llevo por pronósticos más de ganar, ¿no? Si aciertas con los pronósticos deportivos, vas a ser acreedor a un premio de la Oya Sport. Muy bien, perfecto. Enhorabuena, has ganado un libro de poesía de Belén Esteban. Vaya pues que me la voy a poner bien, ¿eh? Seguramente habrá mucha cultura y mucha literatura en esta obra de arte, ¿eh? Gracias, qué amables. Pero si acierto, les puedo ceder el premio, yo soy muy generosa y se los obsequio de vuelta, ¿eh? Muchas gracias. Amigos de la Oya Sport, les mando un beso muy grande, espero verlos por el mundial. Estaremos siguiendo por ahí a la selección argentina y también muy en corto a Leo Messi, que tiene muchos fans en México. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!